¿Cómo se va a entregar la obra? Y bueno, eso estamos pensando que en julio se nos va a entregar la obra y que en agosto inaugurarlo. ¿Por qué? Alguno me puede preguntar, usted diría, ¿pero por qué si en julio le entregan la obra lo va a inaugurar en agosto? Bueno, porque nosotros vamos a funcionar un mes, digo yo, con los funcionarios y todo, poniendo cómo vamos a funcionar. Incluso capaz le pidamos a algunos voluntarios que vayan, porque es tanto lo que es eso de grande, que bueno, hay que un mes para ponernos, no abrir y que no hicimos tal cosa, o mirá, estamos fallando en esto. Entonces yo dije, tenemos que tomarnos un mes para poner todo a punto del personal que va a estar ahí, para que eso funcione de la mejor manera el día que se inaugure.